La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilar, vigilar, vigilar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Arreglemos, estemos a cuenta, con Jesús el Cordero de Dios, el que ofende tengamos clemencia. Perdona, perdona, perdona. Perdona, 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 perdona. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Perdonando Jesús nos perdona y nos lleva con él a reinar. ganaremos también la corona, ganaremos también la corona. Vigilar, trabajar, trabajar, perdonar. ganaremos también la corona. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Amorá